...de una canción discográfica titulada Por Amor a la Vida. Este es un proyecto liderado por la maestra Gloria María Bermúdez Díaz, hija del destacado maestro Lucho Hermúdez y la recordada cantante de todos los tiempos Matilde Díaz. Gloria se ha dado a la tarea durante seis años de realizar con esfuerzo un trabajo musical, un trabajo dirigido al bienestar social de los artistas en Colombia. Humanizar el arte con el fin de rescatar los valores humanos. Autoría de las obras en su totalidad del trabajo discográfico que vamos a compartir esta noche, composiciones propias y la producción discográfica. Este es un trabajo realizado conjuntamente con la participación de niños embajadores que se han escogido para este proyecto. Los niños serán los protagonistas esta noche. Este proyecto intenta, de alguna forma, contribuir a todos los sueños que en vida tuvieron los padres de Gloria María. Les recuerdo el maestro Lucho Hermúdez y la señora Matilde Díaz. Ellos soñaron luchar por las condiciones sociales y laborales de los artistas en Colombia. Les recuerdo que todas las donaciones que se recauden, al igual que todas las ventas, el producto de este trabajo discográfico, está reglamentado y todos los trámites están legalmente establecidos y registrados en notaría. El monto total por ventas de este disco irá al beneficio, fundamentalmente, de tres fundaciones. Las voy a enumerar rápidamente. A la obra de la madre Sor Teresa de Calcuta, CIREC, Centro Integral de Rehabilitación en Colombia y la Casa de la Madre y el Niño, Bebés en Adopción, Homenaje a la Maternidad. Paz, pedimos paz, paz para la tierra, luz de la oscuridad. Paz, paz a todos los pueblos. Unidos todos de amor, un solo corazón, con una misma bandera. El agua es vida para todo ser viviente Su deseo, purificar el agua de nuestro planeta Sin agua, los árboles no pueden sobrevivir Por eso, reguemos con agua los bosques Para respetar a la naturaleza Con el agua, limpiemos nuestros corazones En el cielo, ella me ayudó Italia, ella nos trae en su corazón Que la humanidad entera Perdón Que la humanidad entienda Que todos somos parte de todos Todos los seres humanos vivimos en un mismo planeta. Por tal razón ella pide la unión de todas las naciones. Colombia llora por falta de paz. Los niños piden al cielo por la paz. Sembremos entre todos semillas de amor. Limpiando nuestra mente y nuestro corazón. Por la paz, por la paz. Limpiando nuestra mente y nuestro corazón. 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 Colombia, tierra querida. Colombia, tierra querida. Un aplauso. Se encontraron una página prodigiosa, escrita con letras doradas, por el maestro Lucho Bermúdez y su mejor intérprete que fue Matilde. Eso sería imposible. Como también sería imposible leer esa página y no encontrar en letras mayúsculas y subrayado el nombre de Gloria María que lleva su sangre, lleva su talento y su nobleza. Entonces en nombre de ellos y en nombre de los ciudadanos del mundo bañados con ese arte tan hermoso que nos dejó el maestro le damos una condecoración a Yoyi y lo vamos a nombrar la presencia física del maestro Lucho Bermúdez. Gracias. Bueno, el culpable de haber conocido a este gran clarinetista fue Henry Cuevas. Lucho Bermúdez Lucho Bermúdez Gracias, Madre, por tu vientre, por tu sangre. Gracias, Padre, por mi nombre, por mi madre. Gracias, Padre, por tu sangre. Gracias por ser vuestra. Gracias por ser vuestra. Gracias por su ardeño. Gracias, Padre, que heredé tus sentimientos. Gracias, Padre, porque tengo tu talento. Gracias por mi cuerpo.